Un saludo para la comunidad sorda de Colombia. Como saben, el 3 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El objetivo de este día es el reconocimiento de los derechos y nuestro bienestar. Desde FENASCOL, durante mucho tiempo hemos hecho incidencia ante entidades públicas y privadas, buscando cambiar su perspectiva frente al derecho a una accesibilidad de calidad para las personas sordas y que puedan participar en diversos espacios. Es por eso que FENASCOL ha adelantado conversaciones con Claro. Y bueno, se dialogó sobre una necesidad latente en las personas sordas, como lo es la creación de un plan especial enfocado a esta población, y se ha logrado un resultado exitoso. Claro, ha diseñado planes especiales para las personas sordas, con beneficios como el uso de WhatsApp, Facebook y Twitter de manera permanente y de igual forma el uso sin consumo de datos del plan de la app del centro de relevo. Como ustedes saben, siempre que se usa la aplicación para el relevo de llamadas o el CIEL, el plan de datos se consume rápidamente, incluso las recargas de los planes pre-pago se terminan al instante. Ahora, Claro pone a disposición estos planes especiales para disfrutar del servicio usando el relevo de llamadas, el CIEL y otras aplicaciones, y sin que se consuman los datos. Y ahora, si el usuario sordo no sabe cómo o a dónde adquirirlos, ya existen centros de atención, como los que veremos a continuación. Donde se cuenta con el servicio de interpretación virtual SERVIR, que permite una comunicación efectiva del usuario sordo con el asesor mediante el intérprete, y le hará más fácil adquirir el plan o realizar una recarga según lo prefiera. Ojalá que ustedes puedan difundir esta buena noticia. Y no solo se contará en Colombia con esos cinco centros de atención, poco a poco se implementarán en más oficinas SERVIR para atenderlos. Es importante que ustedes puedan aprovechar esta oportunidad. Gracias, adiós.